Me dicen que soy un pobre soñador, que he perdido el tiempo en busca del amor, que en un abrir y cerrar de ojos nuestro mundo se acabó, ay no, son cosas que pasan. Ella dice que me quiere y ella dice que me ama, quiero pasar el tiempo y me sigue alejando más, baby dime que tú quieres, si te doy todo y me falla, ya no lo soporto y no quiero esperar, ay no puedo seguir así. Me veo mejor sin ti, ya mi mundo no es tan gris, y sé que fueras mi esposa, pero no estabas pa' mi, me veo mejor sin ti, ya no me muero por ti, y te diré una cosa hermosa, me veo mejor sin ti, Juno. Y sigo viéndome mejor sin ti, este es el remix, Juno junto a Cris y Ángel, me veo mejor sin ti. Baby tú no estás para mí, cogemos de ti y vete de aquí, me veo mejor sin ti, mujeres como tú lamentarán, no tener un hombre como Juno, Ángel y Cris, así que vete, vete de aquí, oye lárgate please. Vete, vete de aquí, con todo respeto mis, así que es tremenda actriz, por eso te ganaste mami el goodbye kiss, bye bye, cancelado el viaje para París. Ya mi vida no es Cris, vivo chillin' en peace, ignoraste un hombre que te iba mal, y jurado te va a tocar tu mundo, que en el amor es aprendiz. Y no puedo seguir así, me veo mejor sin ti, ya mi mundo no es tan triste, quise que fueras mi esposa, pero no estabas pa' mí, me veo mejor sin ti, ya no me muero por ti, Y te diré una cosa hermosa, me veo mejor sin ti, no vale la pena, dalo todo para que, si fuiste infiel, solo fuiste un problema, una carga me quité, me perdiste, estoy cansado de tu abuso, contigo de tus relajos, tu capricho me cansé, así que vete, vete, lárgate y vete, No mires pa' atrás, no soy tu guete, te veo mejor sin ti, y no puedo seguir así, me veo mejor sin ti, ya mi mundo no es tan triste, quise que fueras mi esposa, pero no estabas pa' mí, me veo mejor sin ti, ya no me muero por ti, Y te diré una cosa hermosa, me veo mejor sin ti, y te diré una cosa hermosa, me veo mejor sin ti, Ay, el verdadero químico, ay, el verdadero químico, me veo mejor sin ti, ya mi mundo no es tan triste, quise que fueras mi esposa, pero no estabas pa' mí, me veo mejor sin ti, ya no me muero por ti, Y te diré una cosa hermosa, me veo mejor sin ti, No, 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 no Gracias.